Tu hermano, no para de frustrarnos esos estallis, tú serás el ciego perfecto para acabar con él. No pediré que le hagáis nada a mi hermanito, acabaré con vosotros. No podrás con nosotros, en todo el primer por él. Me lo puedo comer, hasta el último puesto. No me creo que le hagáis nada a mi hermanito, haya podido concluir. ¿A quién llamas tu tánico? Mira a quién te ha hablado. ¡Nas, eres mi última esperada! ¡Acaba con él! Será un auténtico placer. No puede ser, ni nos hayas derrotado. Te voy a planear la almejanza. ¡Volveré! ¡Sí! ¡Verdad, mirations en Israel! Menos mal si no te ha gustado elante. Ahora tienes que seguir buscando la fuerza de 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 la fuerza. Sigamos con nuestro ángel. ¡Volveré!